En primer lugar, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, con la Comer Orquesta del Sur de España. Para nosotros es un orgullo siempre visitar nuevos municipios, nuevos lugares como Antequera y queríamos darle las gracias sobre todo a la hermandad, a la cofradía de los hermanos Servita de María de los Dolores, creo que es la imagen principal de esta hermandad, por acogernos aquí, por darnos la oportunidad de hacer lo que más nos gusta, que es disfrutar de la música y hacer que ustedes también disfruten de la misma. Y no me quiero extender mucho, pero sí para situarle un poquito, decir que todo el repertorio que vamos a interpretar esta tarde está integrado por marchas profesionales, marchas de Semana Santa. Si bien es cierto que en un estilo o en una versión sinfónica, porque no somos una banda de música, somos una orquesta sinfónica. Entonces, no está aquí con nosotros, pero tenemos que darle las gracias a Jesús Montalbán, que es un compositor, un arreglista, que es el que ha hecho, no la totalidad, pero buena parte de los arreglos que van a escuchar ustedes esta tarde. Otros se los debemos a los propios autores de las piezas. Y simplemente decirles que al final lo que estamos haciendo aquí es recoger todo el folclore y toda la tradición de Andalucía. Y saben, mujeres, que la Semana Santa se celebra en el mundo entero y en España de una manera especial. Pero este estilo de la marcha profesional es muy andaluz. Pero al mismo tiempo también con ese aire de la sala de concierto, porque como digo, somos una orquesta sinfónica. Entonces, quizás los que sean muy cofrades, muy seguidores de este mundo, van a reconocer los temas, pero de una manera diferente, como más en estilo de poema sinfónico o incluso de banda sonora. Y, de nuevo, incluso, solamente por decir las marchas, por si alguno reconoce alguna de ellas, el concierto va a tener dos partes. En la primera vamos a interpretar Virgen del Valle, de Gómez Zarzuela, Soleada a la mano, de Fon de Anta, Pasan los Campanilleros, de López Farfán, Estrella Sublime, también de López Farfán, y Nuestro Padre Jesús, de Emilio Zebría. Todos estos compositores, más de, digamos, de la Andalucía occidental, la mayoría de ellos sevillano. Ahí haremos un pequeño descanso para que ustedes puedan salir un poquito quizás o tirar las piernas. Nosotros también. Y, a continuación, el concierto seguirá con otras marchas, más de tradición oriental, ¿no?, de tradición granadina, sobre todo compositores granadinos, porque muchos de nosotros somos de Granada y la orquesta también sucede en Granada. Entonces, estos compositores, estas piezas que digo serían, Escrito de la Lanzada, de Aniceto Ginés, Palio Blanco, de Miguel Sánchez Cruzaza, Soledad y discernimiento, de Francisco Higuero, Mi amargura, de Víctor Manuel Ferrer, Pasio Granatensi, de Ángel López Carreño, y Pasión Cañonera, del propio Jesús Montalbán, que, como les decía, es el compósito que nos ha facilitado los arreglos sinfonos. Entonces, sin más, pues, deseando que disfruten ustedes del concierto y esperando también porque esto se repita, quizás, ya nos laboregué un poco con los políticos que son los que deciden estas cosas, para que nos traigan y se los decía a ellos. Nosotros estamos encantados y cualquier proyecto en el que tengamos cabida, pues, será para nosotros una ilusión y un orgullo para nosotros. Así que, les dejo con la orquesta y con nuestro director, el maestro Javier Ginés. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.